Pues por fin está lista nuestra dieta y la línea de tenis y zapatos Así es que llévelo, 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 llévelo Lleve su tenis tropical salvadornunesshop.com ¿Cuál es el que más les gusta? Dejen el comentario debajo del video ¿Va? Nos vemos por allá Ah, que ya estamos en vivo Ya estamos Pues estamos grandiosos ya Hola, hola, ya hola Pues veamos Muy bien Bueno, mujerones que no necesitan presentación, obviamente Sobre todo para mis grandiosos tones Que yo digo, y les digo tones a los treintones, cuarentones, cincuentones, cincuentones, etcétera Muy bien, muy bien Todos los tones mientras hablen, vean y se sigan expresando son bienvenidos Así es Y pues es más o menos el público que nos sigue Y mientras el espíritu sea joven, pues qué importa Claro Los años Eso siempre es la ley Claro Y la nostalgia y la historia que nos trae atrás Y el romanticismo Las carreras, las vivencias Todo, todo, todo tiene que ver Yo los voy a dejar hablar a ustedes, tienen tanto que decir Y yo luego nunca No, 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 pero bueno Saluden un poquito a la gente que nos está viendo Hola, hola, hola Buenas noches, ¿verdad? Ya son noches, ¿no? Sí, ya un poquito Vamos a estar encantadísimas de podernos presentar con un espectáculo novedoso Con un espectáculo con Badulce, Manuela, Edith Márquez Edith Márquez también Cuatro grandes éxitos Así es Y pues creo que va a ser algo Edith le va a poner un toque diferente Un toque precioso Porque es una mujer admiradísima, queridísima Y una gran compañera y una gran cantante Que tiene millones de seguidores Y pues esperando que empecemos con el pie derecho Porque pues empezamos en el Auditorio Nacional Este 9 de febrero Luego vamos este mismo febrero a mi tierra Monterrey, mi pion A la arena Monterrey Y luego vamos el 15 a Monterrey El 15 de febrero Guadalajara Así es, en el Teatro Telmex Que pues es otra maravilla Entonces empezamos Pues yo creo que con el pie derecho Con muchas bendiciones Salud, salud Salud, dinero, amor Pues más bien Salud Amor Y esperemos que dinero También porque de todo hace falta La abundancia Oye, todo en abundancia ¿Hace cuánto que están ustedes integradas Al concepto de grandiosas? Pues yo llevo 5, 6 años 6 años Yo también 6 años Un sexenio, ¿ya se lo aventaron? Ya ¿Cómo viene el que sigue? Bueno, el sexenio sería ahora Este 9 de febrero Ok, muy bien Todavía no vemos el sexenio Pues más bien en mayo Porque pues empezamos siempre Grandiosas Siempre se hace en mayo Entre el día 10, 11 de mayo Y este año pues empezamos en febrero Yo ya las he ido A ver Ahorita se acaban de ir Los Jonas Vloggers Que las entrevistaron Decían Qué maravilla que gracias Bueno, estamos ahorita aquí Detrás de Bambalinas En la obra de Mentiras Y mencionaban que gracias a esta obra Pues los milenios Conocieron muchos de sus temas De sus canciones De verdad que sí Es una obra fantástica Una obra musical Que trae todas las canciones clásicas De los artistas Y bueno, pues yo felicito De todo corazón A este gran elenco A Morris Vierves Que es un gran productor Pilar del teatro Por estas 3100 representaciones Mira, hasta se me traba la lengua Se me traba la lengua Pero estoy muy emocionada Claro que sí Que estamos aquí Y eso que es Digo que se dice fácil ¿No? 3100 representaciones Pero es un trabajo Muy difícil Sostener una obra En México En la cual pues se ha pasado Por momentos drásticos Económicamente En nuestro país Momentos muy difíciles Para el teatro en México En fin Sostener una obra Gracias a la asistencia Al público Como lo es Mentiras Pues es un logro maravilloso En el cual pues han pasado Talentos y talentos Y talentos Compañeros Que se dedican al teatro musical Y que han hecho De Mentiras Un éxito Es que eso ha sido La magia de Mentiras Claro El estarse renovando Constantemente El presentar a artistas A cantantes De los 80 De hacer homenajes Darles la oportunidad A gente joven Dedicada al teatro Pero que descubren En nuestra música En la música de los 80 Un mundo diferente Y maravilloso Y creo que Al descubrirlo Tú como artista Lo entregas al público Y el público Y el público Lo recibe tal y Y con esa emoción De descubrir Estas canciones Que pues nacieron Ahora sí que como Manuela Manuela nació para cantar Estas canciones nacieron Para toda la vida Y para todos los corazones Para todos los espíritus Sí, bueno Decía de los Jonas Porque millenials ¿No? Pero pues no ¿No eran millenials? No, yo qué millenials ¿Tú tampoco? Yo no ¿Tú tampoco? Nosotros somos más ya para acá No, nosotros somos ocheteros Ocheteros ¿En qué momento Ustedes creen Digo, todas Siempre han estado vigentes Tienen grandes trayectorias Grandes carreras Pero hubo un momento En México En el que de pronto ¡Fum! Resurgió la OT Resurgieron todos estos cantantes Todos estos intérpretes De la talla de ustedes Y que entonces El ámbito musical Cambió Y entonces Se empezó a transformar También a las nuevas generaciones Hicieron que Todos se juntaran ¿No? Es la primera vez Que los abuelitos Pueden cantar Al lado de los nietos Y de los bisnietos Ahora sí nos hagan las canciones Es dar los ejemplos ¿No? Los papás dan el ejemplo De nuestra música A sus hijos Y después los hijos A sus hijos Y así vamos ¿No? Pero ahora todos Al mismo tiempo Está increíble Oigan Entre todo esto Que hablamos de renovación ¿Qué trae de nuevo El espectáculo de Grandiosas Este año? Pues trae Mariachi por primera vez ¿No? Eso es todo Bueno y a mí me encanta El mariachi Por supuesto Nuestros éxitos No nos van a faltar Y bueno Pero con arreglos Nuevos Nuevos Muy nuevos Banda ¿Es cierto que va a haber Algo de banda por ahí? Pues sí Bueno tampoco hay que arreglar todo Porque son sorpresas Pero van a haber otras sorpresas ¿Ustedes? No falten El nombre de Pantheon Bueno Edith Marquez Edith Marquez también Por supuesto Llegué un poquito antes Y digo No hay chisme Pero estaba yo un poquito Escuchando todo lo que hacía Y de verdad que sí Traen un nuevo espectáculo A la gente que ya las vio Con ellas Con otros No sí me di cuenta Tenemos que ir Porque va a estar divertidísimo Tanto aquí en México En el Electoral Nacional Como en Monterrey Y en Guadalajara Y es que ese es el chiste De estas mujeres Más que nada Que son tan grandes Que hacen de todo Vamos a vivir A vivir cada momento Bueno casi de todo No de todo Ay mira Ya estas alturas del partido Hay que aprender a hacer todo Sí bueno Yo me atrevo Pero yo casi No todo Oigan pues muchísimas gracias Por recibirnos por acá Gracias por invitar a los Tones A darnos entretenimiento Ay muchas gracias Por revivirnos la nostalgia Por traerla al presente Por refrescar nuestras historias Por estar siempre ahí Vigentes Presentes Por todo el sacrificio Que en algún momento implicó Comenzar sus carreras Y seguir ahí Y tener de la mano A todos sus seguidores Y a todos sus fans Por las ganas Que eso es lo difícil ¿No? Sostenerte Llegar Llegar dicen que es fácil No es cierto Bueno es medio Más fácil Más fácil Pero sostenerte Y estar vigente Y estar en el agrado Y el gusto del público Pues este Milenias Como se les dice Un público joven Y pues también Gracias a Mentiras Que realmente Mantuvo vigente Todas las canciones De Dulce De Manuela De Yuri De Daniela De Lupita D'Alessio Mías En fin Todas las canciones Que pues como Te digo Llegaron para quedarse No llegaron para irse Sino para obtener Son las clásicas Que llegaron Y se quedan por siempre ¿Te acuerdas Que había una radiofasera Que se llamaba así? La música que llegó Para quedarse Claro que sí ¿Te acuerdas? Oigan Acabo de ver el poster Hace unos tones de años Tones de años Apenillas Vengo yo Estoy viendo el poster En lugar de Beat Márquez Porque el sombrerito Es como similar Así es que Bueno Yo el salvador También es parte de Grandiosa Y además Que hayan sostenido A todo un público Que las hemos seguido Con tanto cariño Pues no Nos queda otra cosa Más que irlas a ver A todos lados Y siempre que podamos Porque además El show es nuevo Y pues que tengan Muy bonito año 9 de febrero Auditorio Nacional México 15 de febrero Monterrey Arena Monterrey 22 de febrero Guadalajara Está listo Vayan Los boletos ya están disponibles Y bueno Van a ver un espectáculo Diferente Maravilloso Hermoso Y van a seguir A ver El cajón de los recuerdos Así que Hace magia Bueno Bye bye Ya nos vemos Bye bye Besito Nos esperamos Gracias Feliz año Feliz año Gracias Lo logré Lo logré Tenía que estar Hazte un rato Para acá Por favor Dulce Aquí en nuestra entrevista Una grandiosa más Edith Márquez Bueno en otra ocasión Pero Dulce Queríamos por lo menos Verte Felicitarte Que saludaras un poquito A los tones ¿Sabes quiénes son los tones? No La verdad que no 40 tones 50 tones 60 tones Ya me entendiste Ok 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 Perfecto Sí Las generaciones Que la siguen Desde hace mucho tiempo La seguimos Muchas gracias Pues sí Y quiero decirte Que además No solamente los tones Como tú les dices También gracias a Dios Tenemos un público Juventil Muy grande No por decirte Yo tengo un club de fans Donde la mayoría De los muchachos Tienen 22 años 23 años Y llegan con sus discotes Y llegan con sus discotes Ay Dulce Fírmame lo leo Y de donde sacaste eso Era de mi mamá Pero ya se lo robé Digo Hombre que maravilla Los tones Crecieron Escuchando nuestras canciones Los muchachos de 20 años De 25 años Entonces Gracias a Dios También hemos llegado A ese público Que ahorita Pues son muy jóvenes No nos perdemos A las grandiosas Y a ti también te digo Gracias por tu carrera Y por toda la gente Que está detrás Y que nos acaricias Y nos haces Revivir nuestros nostalgias Gracias a ti Por invitarme A tu espacio Y gracias a todo Ese público Tones, jóvenes Todos Los que no nos olvidan Y los que todavía Nos tienen aquí En pie de guerra Gracias de verdad Hasta la próxima Bye Gracias